El único propósito que cumplí este año era el de leer, yo tenía el propósito de leer un libro al mes y lo cumplí. Eso es bueno, porque la verdad, la pandemia nos obligó a todos, ahí estará la gente que aprovechó o no aprovechó, pero no importa, si estás vivo, aún hay tiempo para aprovechar tu vida. O sea, tomar acción de las ideas es lo que realmente importa, no importa a dónde te lleven. Recuérdense que uno es lo que hace, no lo que dice que va a hacer. Es impresionante vos, porque por ejemplo, en mi caso, cuando no me salió ese tema del trabajo, me decepcioné, porque incluso yo iba muy bien recomendado a ese trabajo. Y no, no sé si ustedes creen en Dios, en el universo, como quieran, que uno empieza a decir, pero ¿por qué? ¿por qué no salió? Hoy, les puedo decir, casi un año después, me ha agradecido, entendí por qué no salió. Hoy tengo muchas otras oportunidades que no hubieran pasado si hubieras tomado eso. Por ejemplo, los shows de una vez hacer un show mensual en Teatro Delirio, han salido otros proyectos gracias a ese show mensual que se ha estado haciendo, que jamás pensé hacerlo si me hubieran agarrado en ese trabajo. Un buen show, vayan a verlo, Teatro El Delirio. Teatro El Delirio. El Delirio, para grandes y chicos. No, no es para chicos, ¿verdad? Sí, de hecho, en este último fueron un par de chicos. Pues yo cuando fui, había un acarruaje con bebé y todo, que la gente está loca también. Tampoco soy cepillín, ¿verdad? No crean que... O sea, aclaramos de que no se les hace ahí globoflexia ni nada. Ajá, un tu buen crí. Está llegándome niños ahí. Se sabe las de crí-crí. Se sabe las de crí-crí. Mira crí-crí, pero se puso bonito e intenso esto. Muy bonito el tema porque creo que es un tema serio para empezar bien el otro día y porque estamos cerrando nosotros.